Adoptar políticas de calidad es una decisión estratégica de toda organización para ubicarse en una posición de liderazgo. La Dirección General de Presupuestos se compromete a una gestión eficaz, eficiente y transparente que regule los procesos del sistema presupuestario, contribuyendo a la calidad del gasto, sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, mediante procesos que cumplan con los estándares de calidad, normativas legales y reglamentarias aplicables, con el fin de establecer mecanismos idóneos para la gestión del sistema presupuestario, que promueva la transparencia y el control social e implementando mejoras continuas de los procesos, para satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas. Para nosotros, los objetivos definen el resultado futuro que ha de alcanzarse para dar cumplimiento a los servicios. En la norma ISO, estos son coherentes con la política de la calidad, medibles, objetivos aplicables, pertinentes y de conformidad con productos, servicios y la satisfacción del cliente, objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse. Para nosotros, mejorar el cumplimiento de las normativas presupuestarias emitidas para la ejecución físico-financiera implicará aumentar lo siguiente. En un 20% el cumplimiento de tiempos establecidos de respuesta a solicitud de certificaciones en el 2023 y en un 10% de respuesta a solicitud de modificaciones en este 2023. A 5, la cantidad de encuentros ciudadanos con la sociedad civil para fomentar la participación y transparencia presupuestaria 2023. A 95% el índice de satisfacción de servicios resultantes de encuestas internas y en 90% en el cumplimiento de indicadores de excelencia del sistema de monitoreo y medición de la gestión pública en 2023. Un enunciado claro y preciso de la política de la calidad ayudará a la organización a orientar y dirigir mejor sus esfuerzos, facilitando el que todo el personal colabore y trabaje en pos de un mismo objetivo, la satisfacción del cliente.